Casi cerrado el negocio. Estamos a punto de conseguirlo. Mira qué preciosidad de cuarzos, son únicos. Mira estos. Es que son, como siempre los hemos buscado. Y además, en las mejores guías de joyeros apareceremos. Es el proyecto ideal, por fin. Observa los ánimos. Son preciosos. No los tiene nadie. Solo los hemos conseguido nosotros. Y estamos a punto de cerrar este proyecto. Solo tenemos que dar para firmar. Dime cuándo lo hacemos. No, no lo vamos a hacer. ¿Pero qué dices? Abandonamos. Esto es una broma de muy mal gusto. Y si no lo es... Conozco esa mirada. Mamá siempre decía, si lo ves así, ni te acerques. No me sorprende, papá. ¿Sabes qué? Durante años he luchado para conseguir este proyecto. Durante años, mamá, dejo todas las directrices para que lo consiguiéramos. ¿Y ahora en el último minuto decides abandonar el carro? ¿Pero por qué haces esto? Me llenas de tristeza profunda. Pero al mismo tiempo, ¿sabes qué te digo? Que me has enseñado a luchar por cada uno de mis sueños y mis objetivos. Y si tú no lo quieres conseguir conmigo, que somos los únicos que quedamos para sacar adelante este nombre, este proyecto, esta empresa familiar... Yo lo haré. Yo lo haré. Yo lo haré. Lo voy a hacer. Sola. Porque ¿sabes qué? Me llena de fuerza. Y allá arriba tengo un ángel que me está apoyando. Y muchas gracias. Muchas gracias por dejármelo claro, aunque sea en el último minuto, cuando más te necesito. Pero muchas gracias, padre. Toma, otra copita. La verdad, este sitio siempre me ha encantado, pero es imposible cogerme esa y... Bueno, salud, ¿no? Por estos buenos momentos. Teníamos que hablar de algo muy importante. Hoy, realmente, tengo algo que decirte. Quiero que me hables de esa chica, Esperanza. ¿Te gusta? ¿Sí o no? No, mucho. ¿No te gusta? ¿Y entonces? ¿Por qué has tomado la decisión de irte a vivir con ella? Ahora sí que de verdad me confundes. Porque yo creía que estabas enamorado, que estabas pillado hasta las trancas, así que por fin, mi amigo Roberto, después de diez años de desamor, se animaba a empezar una nueva relación. Pero bueno, entonces es mi turno, Roberto. A ver... No sé por dónde empezar, ¿vale? Qué bueno está el vino, por cierto, es dulce y afrutado. Verás, me gustas. Me gustas, me gustas mucho. Y... Y si no te gusta, Esperanza, pues déjala. Déjala y... Venga a vivir conmigo. Yo también estoy buscando piso y... Y además creo que diez años me llevas diciendo que te gusto demasiado, ¿no? Que soy una mujer especial, dulce, seductora... ¿Y si empezamos algo? ¿Qué te parece? ¿Sí o no? Yo es que te quiero como amiga. Vale. Puedo comprenderlo. Es lo que yo te transmití durante todo este tiempo, cuando tú me decías que te gustaba. Y bueno, pues... Otros vinos yo creo, ¿no? Porque... Es un poco difícil de afrontar la verdad a veces a la cara y... La verdad... A mí nadie me exprecia, Roberto. Y me parece injusto. Injusto que me digas que te vas a vivir con una tal esperanza que no te gusta y me tienes a mí y realmente no te animas. ¿Pero qué te pasa, tío? Voy para otro libro. Gracias. Gracias. Gracias.